¿Qué tal? Sean domingo como cada, bienvenido a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Hace no mucho tiempo me di cuenta de que sabía absolutamente todo sobre la historia de Pablo Escobar, quizás por la cantidad de series y películas que se hicieron en torno a su imagen, pero que no sabía prácticamente nada del Chapo Guzmán. Así que por curiosidad decidí ponerme a investigar sobre él y de paso hice este video. Vamos a conocer sus orígenes, la creación del cartel de Sinaloa, los sangrientos enfrentamientos, los túneles y una caída por un tuit. Empecemos. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació en 1957 en una pequeña y humilde población rural llamada La Tuna, en Sinaloa, pero su historia comienza de manera un poco indirecta algunos años antes, en 1946. En ese año en Culiacán, Sinaloa, nació Miguel Ángel Félix Gallardo, quien luego de algunos años trabajando para la policía judicial y como guardaespaldas de los hijos del exgobernador de Sinaloa, comenzó a trabajar, entrada la década de los 70, como narcotraficante. Casi al mismo tiempo, a unos 420 kilómetros de Culiacán, un joven, Joaquín Guzmán, de 15 años, a quien apodaban el Chapo por su pequeña estatura, comenzaba a cultivar marihuana para traer algo de dinero a su casa. Años después, en 1977, Félix Gallardo, apodado el Jefe de Jefes, fundó el Cartel de Guadalajara. Lo hizo junto a Rafael Caro Quintero, conocido como el Narco de Narcos, y Ernesto Fonseca Carrillo, apodado Don Neto. En sus inicios, este cartel traficaba amapola y marihuana en diferentes ciudades de México. Entrados los 80, establecieron conexiones con los carteles de Colombia, y a través del narcotraficante hondureño Juan Ramón Mata Ballesteros, logró relacionarse con Pablo Emilio Escobar Gaviria. Esa unión convirtió a Félix Gallardo en uno de los primeros traficantes de cocaína a Estados Unidos. Y en ese mismo año, 1980, Joaquín el Chapo Guzmán comenzó a trabajar para el Cartel de Guadalajara junto a un pequeño grupo de hombres. Ahí, compraba embarques de cocaína que llegaban desde Colombia. Sin embargo, nueve años después, es cuando esta historia cambiaría por completo y cuando nos enfocamos de lleno en el Chapo. El 8 de abril de 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido por agentes federales luego de ser acusado del asesinato de un ex agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. A raíz de su detención, el cartel de Guadalajara se dividió en varias facciones, y ahí es cuando el Chapo logra hacerse con el control de algunas regiones del noroeste de México. Acto seguido, se traslada hasta Culiacán y funda el cartel de Sinaloa. Y en este momento, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para mencionar dos cosas que, a mi parecer, hicieron que el Chapo triunfe a los niveles que conocemos. En primer lugar, en 1980, la cocaína que ingresaba a Estados Unidos lo hacía desde Colombia a través del Caribe. Pero, en gran parte consecuencia de la guerra contra las drogas, eso fue cambiando. Como las milicias estadounidenses comenzaron a controlar esa ruta, la droga comenzó a ser enviada a través de México. Además, las plantaciones de coca en Sudamérica empezaron a ser atacadas por estas mismas milicias, y eso llevó a los narcotraficantes a, digamos, reinventarse un poco. Reemplazaron el cultivo de coca, que solo crece en zonas puntuales, como la región andina, por el cultivo de marihuana y opio, un ingrediente clave para ser heroína, que puede crecer en México, justamente en Sinaloa, donde el Chapo estaba sentado. Se podría decir que el Chapo quedó parado en el lugar y en el momento adecuados. Pero había un pequeño problema. A diferencia de la cocaína, la marihuana tiene mucho más volumen. Y no solo eso, sino que también tiene mucho olor. Por lo que transportarla de manera disimulada es un poco más complicado. Y es por eso que el Chapo decidió utilizar un método que revolucionaría el narcotráfico. Un método que no solo le permitiría traficar droga tranquilamente, sino que además le salvaría la vida en más de una ocasión. Túneles. Si bien en este canal ya hablamos de túneles en reiteradas ocasiones, siempre fue en el marco de algún robo a un banco. Pero en este caso estamos hablando de maravillas de ingeniería, enfocadas pura y exclusivamente al transporte de drogas. El público tomó conocimiento de esto en mayo de 1990, cuando agentes federales encontraron en Arizona un túnel que iba desde México a Estados Unidos. Tenía unos 92 metros de largo, sistema eléctrico y hasta un sistema hidráulico secreto para abrir la salida. Los agentes lo describieron, y cito textualmente, como algo salido de una película de James Bond. En 1991 el Chapo fue detenido por primera vez, pero sobornó al jefe de policía de la Ciudad de México con 100.000 dólares y logró escapar. Sin embargo, desde el día en que el cartel de Guadalajara se dividió, varias facciones quedaron enfrentadas, todas buscando hacerse con el control de más territorio. Los mayores enemigos del Chapo eran los hermanos Arellano Félix, creadores del cartel de Tijuana. Los enfrentamientos entre ellos y el cartel de Sinaloa eran constantes, pero llegaron a su pico máximo el 24 de mayo de 1993, cuando ambos carteles se cruzaron en un violento tiroteo en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. En total hubo siete víctimas fatales, entre ellas el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Se cree que sicarios del cartel de Tijuana lo confundieron con el Chapo. Mientras tanto, él lograba escapar del intento de asesinato. De la Policía Judicial Federal, de la Procuraduría General de la República, hacerse cargo de esta lamentable situación en donde siete personas perdieron la vida. ¿Hay un número preciso de heridos? No nos han precisado el número de heridos. Con exactitud estamos hablando de aproximadamente cuatro o cinco heridos. Pero tan solo unas semanas después, el 9 de junio de 1993, el Chapo fue capturado en Guatemala. Fue procesado por narcotráfico y condenado a 20 años de prisión. Luego fue encerrado en el penal de Altiplano, en el Estado de México. ¿Pero usted se dedica a las drogas? ¿A qué se dedica? Yo, soy el doctor. ¿Oficial? Maíz, tipo. Maíz, tipo. ¿Y para qué quiere las armas? Oiga, usted tiene mucho dinero, ¿por qué? Dos años después, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Y el 18 de enero de 2001, protagonizó su primera gran fuga, sobre la cual aún hoy en día hay algunas dudas. La versión más difundida dice que logró escapar de Puente Grande escondido en un carrito cargado con ropa sucia, mientras que otra versión indica que lo hizo disfrazado de policía. Lo cierto es que, sea cual sea la versión correcta, ambas incluyen a una decena de policías y funcionarios corruptos que lo ayudaron en su huida, ya que tuvo que atravesar seis controles internos antes de salir a la calle. Luego de ese escape, el Chapo Guzmán pasó a encabezar la lista de fugitivos más buscados de Estados Unidos. Durante los años que estuvo fugitivo, el cartel de Sinaloa no hizo más que crecer. Comenzó a tener cada vez más fuerza y poder, y los sangrientos enfrentamientos con otros carteles o agrupaciones eran moneda corriente. Ejemplo de ello fueron las brutales torturas realizadas a miembros de Los Zetas, otra organización terrorista mexicana, en 2007. Y lo mismo se repetía con miembros de los otros carteles, torturas que iban desde quemar los vivos hasta quebrarle cada uno de sus huesos o enterrar los vivos. Con apoyo de algunos socios como el cartel del Valle del Norte o las FARC, trasladó cientos de toneladas de cocaína en barcos, lanchas con motor fuera de borda y hasta submarinos. Además, creaba compañías que exportaban productos legales, como aceite de cocina, a través de trenes cisterna que cruzaban la frontera de México y Estados Unidos. Los hacía funcionar legalmente durante varios meses para poder convencer a las autoridades, y luego añadía drogas a los cargamentos. En 2008, el hijo del Chapo, Edgar Guzmán López, fue asesinado brutalmente. Un grupo de pistoleros de Secre, el cartel de los Beltrán Leiva, le disparó a quemarropa nada más y nada menos que unos 500 disparos afuera de un centro comercial. Se dice que, al enterarse, el Chapo mandó a comprar absolutamente todas las rosas disponibles en Culiacán para el entierro. Una 50.000. De esta historia se desprende la corredera 50.000 rosas de Lupillo Rivera. 50.000 rosas rocas se vendieron en Culiacán. Para el año 2010, el cartel de Sinaloa se había expandido tanto que ya controlaban prácticamente toda la frontera oeste. La revista Forbes incluyó al Chapo en la lista de hombres más poderosos del mundo, y cifró su fortuna en más de mil millones de dólares. En ese mismo año, el cartel transformaría un suburbio de California, llamado Otay Mesa, en una zona clave. Esa ciudad es industrial y está al lado de un aeropuerto, por lo que hay un movimiento constante, mucho ruido y mucho tráfico, lo que permitiría pasar los cargamentos de droga más desapercibidos aún. Pero, sobre todo, fue clave por su suelo. No es ni muy barroso ni muy duro, por lo que se puede excavar fácilmente, pero así todo no se derrumba, lo cual era ideal para los túneles del Chapo. En noviembre de ese año se descubrió un túnel con electricidad, sistema de ventilación y hasta un sistema de raíles de tren. Eso llevó a hacer más investigaciones y se descubrieron al menos otros tres túneles de similares características. Todos eran obras maestras de ingeniería. Estamos hablando de túneles que se construían tan profundamente que los radares no podían detectarlos, y las entradas a los mismos estaban escondidas en los lugares más que originales, abajo del suelo de un baño o abajo de un lavamanos. Túneles que llevan meses de construcción y millones de dólares de inversión. Sin embargo, eso no era un gran gasto para el cartel, ya que eran tan amplios que se podían transportar toneladas de drogas en un solo viaje. Pero estas obras no solo le servían para mover drogas, sino también para huir. A inicios de 2014, la policía realizó un allanamiento a la casa del Chapo en Culiacán, pero logró huir escapando por un túnel al que se accedía levantando su bañera. Seguramente esto te haga acordar a un cierto final de cierta temporada de cierta serie, que no voy a nombrar para no espoilear. Sin embargo, en febrero de ese mismo año, su suerte se terminaría, al menos por un rato, ya que fue capturado en Mazatlán por la Marina Mexicana en colaboración con la DEA. Automáticamente fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de Altiplano. Sin embargo, el amo y maestro de los túneles ya tenía todo planeado, y tan solo un año después... Se registró la fuga de Joaquín Guzmán Loera, quien estaba ubicado en el área de tratamientos especiales, pasillo número 2, estancia número 20. Y luego en su celda, y luego se va alrededor de donde está el toalete, y luego ves el momento dramático, ahí está, el Chapo desaparece en el túnel. El Chapo Guzmán huyó de la cárcel de máxima seguridad a través de un túnel conectado a la ducha de su celda. El mismo tenía una longitud de casi un kilómetro y medio, el túnel más largo construido por el cartel de Sinaloa. Iba directo desde la cárcel a una pequeña casa en medio de un campo. Dato de color, esa pequeña casa no existía antes del 2014. Fue construida pura y exclusivamente para comenzar a excavar. Una vez que el Chapo accedió al túnel, acto que quedó registrado en las cámaras de seguridad, se subió a una motocicleta que le permitió recorrer el túnel en menos de 10 minutos. Para cuando la policía entró a su celda, ya era demasiado tarde. Es hasta las 9 de la noche con 29 minutos y 25 segundos. Casi 40 minutos después de la desaparición del Chapo que dos personas entran a la celda. De acuerdo con las declaraciones iniciales presentadas aquí en Primero Noticias, son Roberto Cruz Bernal, supervisor de custodios, y Emanuel Galicia Conchillos, uno de los monitoristas de la Policía Federal. Cabe destacar que durante varios minutos se escucharon martillazos en la celda, pero nadie en el centro de monitoreo se alertó. En el centro de monitoreo todo sigue como si no pasara nada en la celda número 20, a pesar de la repetición de los ruidos. Los monitoristas siguen sentados y no se ve señal de alarma. En Sinaloa, algunas personas que apoyaban al Chapo no tardaron en festejar el cinematográfico. Ahora es cuando comienza, a mi parecer, el capítulo más increíble de esta historia. Un capítulo que incluye un tuit, derechos para una película y hasta send pen. Todo comienza algunos años antes, cuando Kate del Castillo personificaba a una traficante de drogas llamada Teresa Mendoza en la serie La Reina del Sur. Este personaje estaba inspirado en Sandra Ávila, quien era una gran amiga del Chapo. El Chapo quedó algo obsesionado con Kate del Castillo. Y en 2012 ella tuiteó, Hoy creo más en el Chapo Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades. En 2014, el Chapo, aún preso, ordenó a sus abogados buscar a Kate del Castillo para que lo asesorara en la producción de su película autobiográfica. Hasta le entregaron un celular para que ella pueda comunicarse directamente con Guzmán por mensajes de texto. Luego sucedió lo que hablamos anteriormente, la espectacular fuga. Sin embargo, eso no fue impedimento para que las conversaciones para su futura película se detuvieran. En septiembre de 2015, pactaron acuerdos para una reunión. Kate del Castillo se reunió con los abogados del Chapo y les comentó que Sam Penn también iría, ya que le haría una entrevista para la revista Rolling Stone. Todo eso no hizo más que emocionar a el Chapo. Finalmente, el 2 y 3 de octubre de 2015, se dio la reunión. El viaje implicó dos aviones y un viaje bastante movido de 7 horas en una camioneta, para finalmente llegar a un lugar remoto cerca de la ciudad de Cozalá. De ese encuentro se desprende en una extensa entrevista que podés leer en el enlace que dejo en la descripción de este video y que también fue grabada. Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista. Es exclusivo para la señorita Kate del Castillo, el señor Sam Penn. Y un documental donde Kate del Castillo cuenta cómo fue conocer al Chapo. Sin embargo, de ahí también se desprende el final del narcotraficante, ya que, por supuesto, las autoridades siguieron la reunión muy de cerca. Es más, la Marina Mexicana planeaba interrumpir a mitad de la entrevista, lo que seguramente hubiese significado un sangriento tiroteo con Kate del Castillo y Sam Penn en el medio, pero una tormenta hizo que la operación se pospusiera. El 3 de octubre, ambos fueron retirados de urgencia, ya que los hombres del Chapo se enteraron que un operativo militar estaba en marcha. Y así fue. Horas después, la policía llegó y el Chapo logró escapar tras caer de un barranco. Dato de color número 2, en este momento de la cronología, se corrió el rumor de que el Chapo estaba en Argentina. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, confirmó que rige una alerta de Gendarmería Nacional a raíz de un rumor de que el narcotraficante, Joaquín el Chapo Guzmán, se encuentra en la República Argentina. Una alerta en base a una información que no tiene un grado de veracidad muy concreta. Sin embargo, el Chapo, escondido, continuó en contacto con los actores a través de su BlackBerry. Y eso selló su destino. El 8 de enero de 2016 se llevó a cabo el operativo Cisne Negro. Se realizó una redada a la casa de seguridad ubicada en Las Palmas, en Los Mochis. Y después de un tiroteo algo sangriento y de que el Chapo intentara huir a través de un túnel ubicado detrás de un espejo, lograron capturarlo. Nuevamente lo enviaron al altiplano, pero para evitar que se les vuelva a escapar, lo cambiaban regularmente de celda, reforzaron la videovigilancia e instalaron barreras metálicas en el suelo para evitar que pueda acceder a otro túnel. Un año después, en enero de 2017, México extraditó al Chapo a Estados Unidos, donde se enfrentó a 11 cargos por narcotráfico. Fue detenido en una prisión de alta seguridad en Manhattan, el Metropolitan Correctional Center, en una celda de 5 por 3 metros, sin ventanas e iluminada artificialmente de forma permanente. Si bien solicitó que modifiquen sus condiciones de encarcelamiento, se lo negaron, al igual que a un pedido de tapones para los oídos. ¿Usted sabe mi comportamiento y eso? ¿Para qué le explique aquí al titular? ¿Pues cumplo con el reglamento? ¿Por qué hay que impulsar? ¿Te has ido dos veces? Bueno, pero eso es otra cosa. No, ¿cómo es que es otra cosa? Porque esas son las medidas de seguridad. Ah, no, la seguridad, yo no estoy diciendo que no hay la seguridad. No, no, no. El juicio en su contra comenzó en noviembre de 2018, en un marco de medidas de alta seguridad. Lo acusaban de haber codirigido el cartel de Sinaloa durante 25 años y de haber importado al menos 1.200 toneladas de cocaína, más de 49 toneladas de marihuana, y más de 200 kilos de heroína y metanfetaminas. Finalmente, en 2019, fue declarado culpable de 10 cargos de la acusación y condenado a cadena perpetua. En los tres meses que duraron las audiencias, salieron a la luz increíbles y crueles testimonios que evidenciaban la extrema violencia del Chapo y su cartel. Actualmente cumple su condena en la prisión conocida como la Alcatraz de las Montañas Rocosas, considerada como la cárcel más segura de Estados Unidos. Su rutina consiste en pasar 23 horas en su celda y tan solo una hora a la luz del sol dentro de una gran jaula. Según los reportes, el Chapo no habla prácticamente con nadie, ya que los guardias no hablan español y él no habla inglés. Su abogada anunció que interpondrán una apelación. En caso de que la prueben, eso simplemente llevará el Chapo a un nuevo juicio. Sin embargo, lo más probable es que el Chapo pase el resto de sus días en prisión, a menos que un nuevo plan maestro se lleve a cabo. Cabe destacar que a pesar de que el Chapo continúa preso, las actividades del cartel de Sinaloa siguen vigentes. En 2018, por ejemplo, se encontraron dos inmensos túneles en la frontera. Uno en Arizona, que iba desde México a la parte trasera de un KFC abandonado, y otro en California. Este último aún estaba en construcción y ya tenía electricidad y un sistema de ventilación alimentado por energía solar. Por otro lado, Kate del Castillo denunció una persecución política de parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. No pudo pisar México por casi tres años debido a la investigación que se abrió en su contra a raíz de su encuentro con el Chapo. Y por último, en 2021, y después de pasar 32 años en prisión, Félix Gallardo, de quien hablamos en el primer minuto de este video, volvió a hablar en público. Insistió con que él no tuvo nada que ver con el asesinato del ex agente de la DEA. Contó que está sordo de un oído, ciego de un ojo, que le cuesta caminar y que es, simplemente, un cadáver esperando a ser enterrado. ¿Tiene esperanzas de algún día salir de prisión? No. No tengo pronóstico de vida, usted ya lo está viendo. Fui ser sonado del estómago. Me quitaron ocho herdias. Me privaron de la vista. Me privaron de los oídos. Y, como ve, no puedo caminar. No estoy esperando. Claro, todos creemos en los milagros. Pero, pues, mis nietos serían los... Nos reencontramos en la próxima edición de Historias Innecesarias. Y nuevamente te invito a suscribirte a este canal, dejar un comentario y activar la campanita para recibir una notificación cuando se suba un nuevo video. Hasta luego.